Poema de Olvido García Valdés Otro país, otro paisaje, otra ciudad, un lugar desconocido y un cuerpo desconocido, tu propio cuerpo, extraño, camino que conduce directamente al miedo, el cuerpo como otro, y otro paisaje, otra ciudad, atardecer ante las piedras, más dulcemente hermosas que has visto, piedras de miel como luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!